Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Dale. Vamos. 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 ¡Vamos! 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 ¡Vas atrás! ¡Vas atrás! ¡Ven subiendo para allá! ¡Vas atrás! ¡Vas atrás! ¡Subir, Pedro! ¡Subir Pedro! ¡Arriba! ¡Subí, Pedro! ¡Dale! ¡Luca! ¡Marcón! ¡Hay que circular y mover la pata! ¡Dale! Saludos. Saludos. Esta es la zona de frente. ¡Dopo! ¡Dopo! Adentro de Pedro, no ahí. Adentro de Pedro, dale. ¡Dopo! 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 ¡Dop ¡Gracias! 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 ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Tremendo, boludo! ¡Tremendo! ¡Tremendo! ¡Aparte es así! ¡Es así! ¡Dale, Pedro! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Bien! El ruido fue la mitad del efecto. ¡Dale! ¡Dale, suerte! ¡Dale, suerte! ¡Nada, sin! ¡Por favor! ¡Nada, suerte! ¡Nada, suerte! ¡Nada, suerte! ¡Para! ¡Para! Tame, la chupada ¡Va, arriba! ¡Muy bien! ¡Hala, arriba! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.